Tanto el que no entienda, cuenta en una leyenda Que no envergitana, conjura la luna hasta el amanecer Llorando pedía, a llegar el día de esposar un calé Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna aliena Pero a cambio quiero, el hijo primero que le jendres a él Que quien su hijo mola, para no estar sola poco le va a querer Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haya mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de piel Hijo de la luna De padre canela, nació un niño, blanco como el lomo de un armiño Con los ojos grises, el beso aceituno, niño albino de luna Maldita su estampa, este hijo es de un pollo, y yo no me lo callo Hijo de la luna Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haya mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer cuando un niño de piel Hijo de la luna Hijo de la luna Gitanor crece deshonrado, se fue su mujer cuchillo en mano De quien es el hijo, de quien es el hijo, me hace engaño fijo Y de muerte la girió Luego estés al monte, cuando el niño en brazos y alguien la abandonó Luna quieres ser madre, y no encuentras querer que te haya mujer Dime luna de plata, que pretendes hacer cuando un niño de piel Hijo de la luna Y las noches caiga, luna liena, será porque el niño tiene buenas Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Y si el niño llora, venguará la luna para hacerle una cuna Ella está bien, ella está bien